señores seguimos con el contenido recuerde seguir en las redes sociales tener contacto en instagram facebook en x y youtube también falta el dictado villalona señores llera el piqué dice que visitarás república dominicana y conocí y que conoce el demo eso no lo dijo él lo dijo a los foques no lo puso en la palabra se la puso ya en la boca de esto en ese hombre rico fue novedad yo quiero que yo quiero un poco excelente que a los foques se asocia con piqué y haga negocio todo lo que sea excelente pero hay mucha gente que hay mucha gente que no conoce esta cuestión del por qué gerard piqué está interesado en república dominicana tú sabes que el gerard piqué es el presidente de una liga de fútbol explica que eso entre los famosos que son es una liga mire ellos tienen una liga no se me fue el nombre de la liga la kings league la kings league entonces a los foques creó un grupo llamado los futbolitos que representa república dominicana no que representa la patria es un equipo de que que de ellos dominicanos que va a participar en la liga es como que es como toronto que de canadá y juega en la liga en la grande liga pero toronto y canadá es un país aparte y juega en la liga de los americanos pero como equipo no como patria que pertenece a la liga es como que yo hago un equipo de aquí de san francisco me lo llevo a puerto rico jugar en la liga en la liga de puerto rico pero somos de aquí de san francisco entonces a los foques hizo una liga para participar en la kings league a los foques se asoció con los futbolitos escúchame a los foques se asoció con los futbolitos para hacer ese equipo en la kings league pero lo hizo lo hizo producto y porque de entonces porque tú me dices que te pere porque no porque tú dijiste que algo porque creo la liga y no es así que hay que hay que hay que por lo que tú dijiste ahora mismo que era porque creó la liga y a los que se asoció para ser un equipo pero que yo dije que era un equipo un equipo para meterlo a la liga que el equipo que yo no creo con el que a los futbolitos no el equipo lo que lograron futbolito con con ibai entonces qué es lo que va a hacer los foques segundo asociarse con ellos darle respaldo para que el respaldo de los futbolitos de revés exacto porque los futbolitos tienen dinero que no se sabe no no son españoles son de aquí de patio son de aquí los que un equipo de aquí que a lo bro pero que ajá pero por a los foques que yo van a llegar a la que exactamente por los foques que creo pero que no creo pero está bien un saludo a la gente los futbolistas son dominicanos los bolitos son dominicanos van a ver dominicanos van a ver no 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 estoy hablando los las dos personas que están con a los foques son dominicanos el equipo el equipo estoy hablando de los dos las dos personas que entran a presentar con a los foques son de aquí dominicanos dominicanos porque no me hable de todo mira de las tres gente que su bien cuando presentan dominicanos dominicanos ellos dos son dominicanos los comenzaron haciendo videitos en youtube hablando de fútbol o sea a los foques vino y los respaldó a los foques parte del proyecto claro y es un éxito para los y para la república dominicana que los foques deje de estar haciendo lo que está haciendo para meterse a los futbolitos y eso es histórico porque pique se le manda los teléfonos o sea los foques está con jera pique hay compartiendo ya son amigos ya se cogieron teléfonos ya él sabe que a los foques parte del fútbol de esa liga del fútbol ya van a ser amigos y no dude usted de que usted vea pique un día en a los foques hablando de con la entonces es un éxito para república dominicana y para santiago matías ya es un éxito aunque a usted no le guste pero como que no empezamos hablando de este monte está minimizando primero que se va a entrar a ver aquí 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 en el equipo de mi café de los futbolitos agua y pastillas que van a ver y variados amables cuando él venga cuando él viene así el primero que yo dije que eso vamos seguimos con más temas recordándole que yo voy a trabajar hoy en la noche bueno bueno no no no